El segundo día del viaje del Papa Francisco a la isla de Chipre se inició en nombre del diálogo ecuménico. El primer encuentro fue en el arzobispado ortodoxo para una visita de cortesía a su Beatitud Crisóstomo II, arzobispo ortodoxo de Chipre. También en la Catedral Ortodoxa de Nicosia, el pontífice se reunió con el Santo Sínodo, la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Chipre. Palabras y gestos de gran valor resonaron por la comunión entre las dos iglesias. El Papa Francisco se dirigió a continuación al Estadio GSP para la celebración eucarística. Participaron unos 10.000 fieles de las comunidades locales junto con los ordinarios católicos de Tierra Santa. Su Beatitud Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, recibió al Papa. Que Chipre se convierta en modelo de unidad y armonía, de encuentro y amistad sincera para las demás iglesias. Esta pequeña isla, de hecho, aunque herida por tantas divisiones, trae consigo luces y esperanzas. Al final, también el saludo del Papa Francisco. Quiero darles las gracias a todos. Aquí, en Chipre, estoy respirando un poco de ese ambiente típico de Tierra Santa, donde la antigüedad y la variedad de tradiciones cristianas enriquecen al peregrino. Eso es bueno para mí. Y es bueno para mí encontrarme con comunidades de creyentes que viven el presente con esperanza, abiertas al futuro y comparten ese horizonte con los más necesitados. Por la tarde, uno de los encuentros más esperados. Oración ecuménica con migrantes en la Iglesia Franciscana de la Santa Cruz, ubicada dentro de las antiguas murallas de la ciudad de Nicosia. La pared trasera limita con la zona de amortiguamiento de la ONU. Tras escuchar los testimonios de algunos migrantes, el Papa quiso denunciar la nueva esclavitud. Nos quejamos cuando leemos las historias de los campos de concentración del siglo pasado, las de los nazis, las de Stalin, y nos quejamos. ¿Por qué sucedió esto? Hermanos y hermanas, está sucediendo hoy. Además está la alambrada. Para no dejar entrar al refugiado, al que viene a pedir libertad, pan, ayuda, hermandad, alegría, no podemos callarnos y mirar para otro lado. Al final de este momento de oración encuentro cada uno, rezó el Padre Nuestro en su propio idioma. Ha sido una gran alegría, afirmó el Papa Francisco, estar aquí con vosotros y concluir mi visita a Chipre con este momento de oración. ¡Gracias!